Bien, continuamos entonces. Ustedes tienen frente a sí una particularidad porque el criterio de Walt puede llevar muchas veces, dice, a decisiones poco adecuadas. En este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo que tomamos, entonces el criterio que estamos viendo es el criterio Max Min. Por lo tanto, de cada fila determinamos los menores valores. En el primer caso, 99 y en el segundo caso, 100. Y de ellos vamos a tomar el máximo valor. El máximo valor en este caso es 100. Bien, ya. Pero ahora miren, aquí si tomamos la primera alternativa, o sea, podemos ganar mil, ¿cierto? Entonces, frente a ganar 100, por supuesto que nos convendría tomar mil. No siempre es adecuada. Entonces, está adecuado este criterio para la toma de decisiones. Bueno, en fin, pero eso puede ocurrir algunas veces. Hay que analizarlo porque hay también otros criterios y esos son los que vamos a continuar estudiándolos ahora en la tarde. Es el criterio Max Max, ¿sí? Es del aventurero, ¿sí? Es el criterio del temerario, ¿sí? Del súper optimista, ¿no? Del que todo me sale bien. Y la caracterización en la misma, en la misma matriz de pagos, ¿sí? Tiene esta formulación matemática. Dice que debemos de tener todos los valores, ¿sí? Por columna, por supuesto, condicionado por fila, ¿sí? Todos los máximos valores. Y de estos máximos valores tomar el mayor, el mayor valor de ellos. En este caso, aquí está mal, miren, es un pequeño, es objetivo, es máximo, ¿no? Es máximo, es un... ¿Qué problema? Sí, ese es el cambio que se va a hacer. Entonces, miren, voy a tomar ahora los mayores valores por fila. De la primera fila, el mayor valor, 550. El mayor valor de la segunda fila, 500. Y de la tercera fila, 600. Y de todos estos valores obtenidos en la columna, voy a tomar el mayor valor, que en este caso es 600. Muy bien, ese es el criterio MaxiMash. El criterio MaxiMash, voy a ver si he tenido ese problema en el texto. Estamos en el criterio de Abraham Wild. No, el criterio súper optimista. Ah, sí, correcto. Ahí hay el pequeño problemita. Miren, acabo de detectar un cerocito. Bueno, pero es lo de bueno que estamos leyendo. No es fácil editar, les comento, un texto científico y matemático, ¿no? No es lo mismo que una novela. Una novela es elemental, ¿no? Hay que cuidar las palabras, la ortografía y punto. Pero aquí tengo que cuidar otros elementos que son de tipo matemático. El criterio Minimax, ¿sí? El creador es el señor que está en la fotografía del lado izquierdo. Él es Leonard Savage, ¿sí? Solamente que me decían Jimmy en la universidad, porque es lo que he logrado estudiar, ¿sí? Conocido en inglés el método como Minimax Regret, ¿sí? Minimax del arrepentimiento. Regret, lo que es en inglés. Los que saben inglés pueden pronunciar adecuadamente. Y se basa en la ocurrencia posterior como consecuencia de acciones a priori. Aquí ya está introduciendo un nuevo tema, miren. Dice decisiones a priori, ¿sí? Que lo vamos a estudiar enseguida. Las decisiones a priorísticas. Es decir, para tomar las decisiones bayesianas hay que estudiar, hay que tener una matriz a priorística. De todos modos, sigamos. Leonard Savage nació el 20 de noviembre de 1917 y falleció el 1 de noviembre de 1971. Se graduó en la Universidad de Michigan y más tarde trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton de la Universidad de Chicago en Nueva Jersey. La Universidad de Michigan, la Universidad de Yale y el Grupo de Investigación de Estadística en la Universidad de Columbia. Savage fue ayudante de John Foyne Neumann en la construcción del primer computador electrónico. Como nosotros somos ingenieros de sistemas, entonces esta parte de la historia nos corresponde, por lo menos, sin tomarla en cuenta. Ese computador, que lo tienen ustedes en la mano derecha, es el primer computador digital. Y ahí es el autor, es John Foyne Neumann, otro húngaro. Savage no es húngaro, él es norteamericano, pero John Foyne Neumann, el más grande matemático de todos los tiempos, ahí se encuentra con el computador digital. Utilizó por primera vez los octetos, eso se llama bits, arquitectura, se llama arquitectura de 8 bits. Él impuso para la comunicación con el computador, por eso se llama el primer computador digital. Las instrucciones ya no están cableadas, sino que el computador hace las operaciones en la memoria RAM. Él introduce el concepto de la memoria RAM y a partir de ahí empieza la vertiginosa carrera de los computadores y de los equipos electrónicos reducidos. Pero fíjense, además les estoy mostrando esto, cosa que en el libro no lo puedo hacer, ¿no? Porque en cambio acá en clases sí me... ¡Uh, no hay clases! ¡No hay clases! ¡La, la, 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 la! En el siguiente... En este compañero, ¿qué dicen ustedes? Le echamos una filípica porque fíjense, aquí no matándome, explicando y el otro señor está en otra cosa, ¿verdad, señor? Bueno, de todos modos, por lo menos dése la molestia a pagar por su micrófono, mi amigo. El resto está atendiendo. ¿Ya pagó? Nada. A ver, ahí está. Jenny Sucso. ¿Quién es? No, Jenny Sucso tiene... Bueno, no sé quién será, pero en este momento perdería mucho tiempo en apagar. Pero si sigue voy a tener que buscar, ¿no? Dice, fue un matemático estadounidense especializado en estadísticas. Una más conocida es Foundation of the Statistics, que introduce ciertos elementos, la teoría, etcétera, etcétera. Y en 1951 introduce el criterio del arrepentimiento o minimax utilizado en la teoría de la decisión. Por el momento todavía estoy haciendo las clases bajo esta modalidad. Yo creo que a partir de la siguiente clase ya me va a ser imposible enseñarles en esta modalidad, sino que voy a tener que salir al pizarrón necesariamente. Hasta aquí es bonito, ¿no? No hay mayor dificultad en la comprensión. ¿De qué se trata? Aquí están... Este utiliza esta fórmula. Si el caso es... No, tenemos nomás que... Miren, nos está haciendo por el tiempo, tremendamente. A ver. A ver. Darío Silva. Darío Silva, por favor, cierre su micrófono. Ya. Ahí está cerrado ya. Y el señor Wilmen Condor llega a la hora nona. Ya está. Muy bien. ¿Qué Darío? Sí, ¿qué Darío? Muy bien, continuamos. Entonces dice, ¿en qué se basa esto? Si el caso es beneficio, entonces se utiliza la metodología que enseguida les comento. Por columna determinamos el mayor valor. El mayor valor de la primera columna, 600. El mayor valor de la segunda, 550. Y el mayor valor de la tercera columna, 500. Esos son los mayores valores por columna. Con estos valores, dice, tengo que... Tengo que restar, dice, por eso el máximo valor de la columna, aquí está j, b sub i sub j, tengo que restar todo el resto de los elementos del vector columna. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tienen ustedes la matriz de deploración, ¿sí? El regret que denomina Savage. Aquí está, miren. ¿Cuánto era el mayor valor? Un poquito más voy a ver si podemos... No, no, no se puede, ¿no? Es 600. Vamos a ver, trataré de colocar acá esta matriz, ¿sí? Esta matriz para que ustedes tengan... Se puedan dar cuenta con mejor... Con mayor precisión. Voy a... A ver, vamos a ver. A partir de acá. Aquí me la hago una copia. Y coloco acá para que podamos observar con mayor facilidad lo que está ocurriendo. Ahí está. El mayor valor de la primera columna es 600. Pero el siguiente va... Y tengo que restar a los valores que están acá en la columna. 600 menos 30, 570. 600 menos 75, 525. Y 600 menos 600, 0. Segunda columna. 550 menos 550, 0. 550 menos 450, 100. 550 menos 500, 50. Tercera columna. El mayor valor es 500, ¿no? Ahora, 500 menos 300, 200. 500 menos 500, 0. Y 500 menos 425, 0. O perdón. 500 menos 75, 425. Una vez que se ha formado esta matriz de deploración, ¿sí? Una vez que se ha formado esta matriz de deploración, entonces lo que tenemos que hacer es determinar por fila, ¿sí? El mayor valor. El mayor valor de la primera fila, 570. El mayor valor de la segunda fila, 525. El mayor valor de la tercera fila, 500. Y de todos estos valores, siguiendo el criterio min-max, tengo que determinar el menor valor. Entre 570, 525 y 500, el menor valor es 500. Según este criterio, el de Savage, tengo que tomar la alternativa 3. Y nuevamente aquí hay, fíjense, hay un pequeño error también. Uy, miren, o sea, esto es minúsculo, a 3. Muy bien, ahí está. Entonces, esto es en el caso de que los valores que están acá sean utilidades, sean pagos, ¿cierto? Ingresos o beneficios. Si el caso fueran costos, porque les dije que también esa matriz de pago puede expresar costos, entonces tengo que utilizar esta otra relación. Tengo que determinar el menor valor. En este caso, a ver, veamos todos. Por favor, saquen una notita de papel y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todos, por favor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a determinar, según el criterio de Savage, el criterio del Minimus Regret, vamos a determinar, vamos a utilizar esta segunda fórmula. Estamos, vamos a suponer que todos estos valores que están en la matriz ahora son costos, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que determinar cuál es la mejor alternativa a seguir. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a... Tenemos una matriz que es 3x3. Dibujen su matriz 3x3, que creo que no les va a ser muy difícil. En la primera columna, 30, 75 y 600. Segunda columna, 550, 100 y 50. En la siguiente columna, 200, 500 y 75. Según este criterio, ese criterio, y debido a que estos son ahora costos y no ganancias ni utilidades, entonces primero tengo que determinar el menor valor por columna. El menor valor de la primera columna, 30. El menor valor de la segunda columna, 50. El menor valor de la tercera columna, 75. Con ese valor, ¿sí? Tengo que ahora construir la matriz de arrepentimiento. Y eso se calcula utilizando la segunda fórmula. Esta de acá, esta fórmula que está acá. Esta fórmula. Y, consecuentemente, ahora restamos. 30 menos 30, 0. 75 menos 30, 45. 600 menos 30, 570. Pasamos a la segunda columna, ¿sí? 550 menos 50 son 500. ¿Qué estoy utilizando esta fórmula? Dice los valores de la matriz menos el menor valor por columna. Por lo tanto, ahora, 100 menos 50 son 50. 50 menos 50, 0. Pasamos a la tercera columna. 200 menos 75 son 125. 500 menos 75 son 425. Y 75 menos 75 menos 75 es 0. De tal manera que la matriz de deploración ya la hemos construido. Y ahora tenemos que aplicar el criterio. El criterio es min max. Min max. Por lo tanto, tenemos que leer siempre de derecha a izquierda. Como termina en máximo, entonces tenemos que determinar por fila los mayores valores. En el caso de la primera fila, 500. De la segunda fila, 425. Y de la tercera fila, 570. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien. De todos ellos, ahora tengo que determinar el menor valor. Que justamente es 420.25. Que corresponde a la alternativa 2. Entonces, vean, verifiquen por favor. Si es que lo que han hecho está de acuerdo a la siguiente fotografía que les voy a enviar. En cuestión de segundos. Un segundo, por favor. Un segundito. Aquí está. Cámara. Y acción. Y les envío. Vamos a ver si han llegado al mismo resultado. Muy bien. Ahora sí les envío. Ahí va. Muy bien. Comprueben por favor los resultados empleando la segunda fórmula. Si el caso estos fueran costos. Mucho cuidado. Atención, por favor. En el examen tienden a olvidarse. Estamos haciendo acá. Sí. Sí. Paso por paso. Han llegado a la misma. Al mismo resultado. Les estoy escuchando. ¿Han llegado al mismo resultado? Sí, ingeniero. Muy bien. Excelente. Inge, ¿podrías repetir el último paso, por favor? Esa parte no lo entendí. Si no fuera mucha molestia. Sí, sí, sí. El último paso. El criterio que estamos utilizando es el criterio min max. ¿Verdad? ¿Verdad? Min y max. Entonces, siempre leemos a partir de derecha a izquierda. Como es min max, entonces tengo que determinar los mayores valores por fila. Y los mayores valores por fila, si usted está viendo la fotografía, son 500, 425 y 570. Y de todos esos valores, sí, leyendo la fórmula, tiene que ser el mínimo. Por lo tanto, entre 500, 425 y 570, el menor valor corresponde a 425. Entonces, bajo este criterio, y si estos fueran costos, tengo que tomar la segunda alternativa. ¿Me comprendió? Sí, ingeniero, sí se pudo comprender. Gracias, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Ahora continuamos. Miren cómo el tiempo se pasa tan rápido. Yo había preparado más tema, pero no se puede ir muy rápido. Entonces, esto ya habíamos visto. Esto ya habíamos visto. En el caso de que estos valores de acá de la matriz de pagos sean utilidades, ganancias o ingresos. ¿Verdad? Muy bien. Ahora pasamos a un siguiente criterio. Se llama criterio de Harvick. Y fíjense, Polonia, sí, es otro país donde el desarrollo de la ciencia es grande. Han tenido el infortunio, sí, los polacos, que durante la Segunda Guerra Mundial, sí, se han dividido. Por eso el nombre de polonización, ¿no? Algunas veces dicen hay que polonizar Bolivia, hay que dividir Bolivia, dicen, ¿no? Como si fuera facilito, ya que repartir la paz, Oruro, a Chile, dicen, no, no, la paz al Perú, Potosí a Chile, Tarija y parte de Chuquisaca a la Argentina, el resto al Brasil, dicen, no, eso se llama polonización. Y eso es lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, sí, los comunistas de la Unión Soviética y los fascistas de Alemania. Se dividieron Polonia, sí, se entraron a Polonia y ahí se produjeron grandes matanzas a sus científicos, porque lo primero que hicieron los nazis y los comunistas fue romper con toda la intelectualidad de Polonia. Y eso es lo que hicieron. Hay pasajes muy tristes de fusilaron a todos los profesores universitarios de las universidades de Polonia. A Dios gracias, Leonid Harvick, sí, se fue a los Estados Unidos, si no, es muy probable que lo hubiesen liquidado también. Y fue profesor emérito de la Universidad de Minnesota, sí, uno de los primeros matemáticos economistas en reconocer el valor de la teoría de juegos. Y si ustedes se acuerdan, este señor Harvick todavía está vivo, sí, y ha recibido el premio Nobel, uno de los últimos premios Nobel, juntamente con Eric Maskin y Roger Meyerson, sí, referente a la teoría de los juegos, a los mecanismos en la teoría de juegos. Y ya me imagino que ya han recordado. Es un gran matemático, fíjense, de origen polaco. Los estadounidenses son bastante vivos, ¿no? Se han llevado a toda la intelectualidad europea, a su país, y eso por eso que también están en la punta de la tecnología y la ciencia, ¿no? Y les estoy dando esta clase bajo el criterio de que ustedes puedan entender que también en nuestras líneas, en nuestros ejércitos de estudiantes, pueden haber Meyerson, Harvicks, ahí están durmiendo sus mentes, ¿no? Ahí están sus grandes intelectos. Entonces, un poquito para poderles despertar también de que sí podemos hacer desde las aulas universitarias y desde la Ciudad del Alto. Ojalá que existan eso. Este, el, Leoni Harvick dice, debemos introducir un coeficiente de optimismo que puede variar entre cero y uno. Puede tomar cero uno, cero cinco, cero dos, el número que quieran, pero estrictamente entre cero y uno. Y en caso de que sean, estos sean valores de beneficio, utilidades o ingresos, se utiliza la primera fórmula. Y si se presentaran costos, tomamos la segunda fórmula que estamos viendo acá. Si se trata de ingresos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder promediar, vamos a tomar un alfa igual a cero punto cinco. ¿De acuerdo? En el criterio es para poder, para no ser tan optimista ni tampoco pesimista. Por eso se llama alfa, alfa se denomina, aquí está, al coeficiente de optimismo, alfa. Entonces vamos a tomar para este ejercicio alfa igual a un medio, es decir, a cero punto cinco. Exacto, estrictamente en la mitad. Ahora, tomamos los mayores valores por fila, el mayor valor de la primera fila 550, el mayor valor de la segunda fila 500, el mayor valor de la tercera fila 600. Y por otro lado, y en cumplimiento de esta fórmula, tomamos los menores valores, los menores valores de las filas, el menor valor de la primera fila 30, el menor valor de la segunda fila 75 y el menor valor de la tercera fila 50. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a reemplazar en esta, en esta formulita. Entonces, para nosotros alfa es igual a un medio, ¿sí? Un medio. ¿Cuál es el máximo valor de la fila? 550. Más, dice, uno menos alfa va a ser igual a un medio, porque estamos tomando alfa igual a cero cinco, ¿verdad? O que es igual a un medio. Multiplicado por el menor valor de la fila, que es 30. Si ustedes hacen la relación, la mitad de 550 son 200, el menor, exactamente, la mitad de 550 entre 2 son 275. Más, la mitad de 30 son 15. Por lo tanto, el resultado tiene que ser igual a 290. Y lo mismo ocurre en la segunda fila. El mayor valor de la segunda fila, 500. El menor valor de la segunda fila, 75. Introducimos en esta, en esta fórmula, alfa es igual a un medio, que multiplica a 500, que en realidad son 250. En la primera parte, 250. Más, alfa es igual a un medio. Por lo tanto, uno menos un medio es igual a cero cinco. El menor valor de la primera fila, de la segunda fila, es 75. Entonces, tengo que dividir 75 entre 2. Si ustedes hacen los cálculos, es exactamente igual a 287.5. Y lo propio se hace con la tercera fila. El mayor valor de la tercera fila, 500. El menor valor de la tercera fila, 50. Reemplazamos los valores, considerando que alfa es igual a 0.5. Si, uno menos 0.5 es también 0.5. Por lo tanto, 600 entre 2 es igual a 300. Más, acá, 50 entre 2 es igual a 25. Por lo tanto, el resultado es igual a 325. Como estamos en el criterio de beneficio, tengo que tomar el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor? Entre 290, 287.5 y 325. Por supuesto, 325. Que indica que el mejor criterio es tomar la tercera alternativa. Pero ocurre lo propio, como en el caso de Savage. Existe, si estos fueran costos, si estos fueran costos, si estos fueran costos, entonces tenemos que utilizar la siguiente relación. Dice, debemos determinar inicialmente los menores valores por fila. ¿Cierto? Los menores valores por fila. ¿Qué problema? Me entran aquí ventanitas de mensaje y me dificultan la vida. El menor valor, dice, de la primera fila es 30. ¿Correcto? El menor valor de la segunda fila es 75. Y el menor valor de la tercera fila, 50. A eso tengo que multiplicar, dice, por alfa. Debo multiplicar por alfa. Y alfa es igual a 0.5. Por lo tanto, por un medio, por un medio y por un medio. Más, más. Dice, tiene que ser 1 menos alfa. Pero en este caso, alfa es igual a 0.5. Por lo tanto, 1 menos 0.5 es igual a un medio, ¿no? Entonces, un medio, un medio, un medio. ¿De qué? Del mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor de la primera fila? 550. ¿Cuál es el mayor valor de la segunda fila? 500. ¿Cuál es el mayor valor de la tercera fila? 600. Muy bien. Encontremos, por favor, los resultados y vamos a comparar. 30 entre 2, 15, más 550 entre 2, es igual a 275. 275 más 15 son 290. Veamos en el siguiente valor. Sí, en el siguiente valor, el resultado va a ser 287.50. Y en el otro va a ser igual a 325. Los resultados son estos mismos, si se han dado cuenta. Sí, ¿por qué? Porque alfa es el mismo y lo que estamos haciendo es sumar. Entonces, pero en este caso es criterio de costo. ¿Tiene que ser el mayor costo o el menor costo? El menor costo. Por lo tanto, en este caso, el menor, la alternativa que deberíamos tomar es la alternativa 2. Es la alternativa 2. Entonces, no sé si es que han logrado hacer ese ejercicio que rápidamente les he enunciado. Pero deberían llegar ustedes a esta solución. Enseguida les mando para que vean si es que han razonado adecuadamente. Vamos a salir de esto. Aquí les mando la foto. Muy bien. En el grado de razonamiento, en la aplicación de la formulita solamente han cambiado los factores, nada más. Porque al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque alfa es el mismo valor. Entonces, alfa es igual a... Les mando a su WhatsApp. Investigación operativa 2. Ahí va. Muy bien. Y ahora va la foto. Muy bien. Han llegado lo mismo. Pero ahora, con el permiso de ustedes, ¿sí? Pueden practicar... En el examen, por supuesto, no les voy a dar alfa igual a 0.5. Les diré alfa igual a 0.30. ¿No? 0.30. Alfa igual a 0.70. Por eso es el grado de optimismo. O sea, cuán optimistas estamos para tomar decisiones. O qué nos depara el contexto, ¿cierto? Muchas decisiones se toman de esta manera, si se han dado cuenta. Y fíjense que este es un premio Nobel que nos está indicando el camino. Y finalmente, y finalmente, mis estimados estudiantes, vamos a concluir con el criterio del Marqués de Laplace. Ahí está el Marqués, es Pierre Rimon, Marqués de Laplace. Dice que este señor, y también estoy de acuerdo con ello, es el primer investigador de operaciones de guerra. El señor no era marqués, el señor era hijo de un carnicero de una ciudad de Francia, ¿sí? Era hijo de un carnicero. Imagínense, para esa época, imagínense, era un oficio no muy agradable ni querido, ¿sí? Por la sociedad. Y a partir de allá, era un niño muy pobre, pero era muy inteligente. Y él, a través de su inteligencia, logró estudiar en la escuela, en el colegio. Y llegó a ser el asesor, ¿sí? Táctico de un gran personaje francés, que es Napoleón Bonaparte. Y le fue guiando en la toma de decisiones, ¿sí? En cuestiones de guerra. Por eso que les digo que es uno de los primeros investigadores de operaciones. Entonces, el anterior semestre, cuando les pedí hacer una historiación de la investigación de operaciones, varios de ustedes han hablado sobre el marqués de Laplace. Y ahí les presento esa fotografía original, que le ayudó en la destrucción, en el cambio de la historia de la humanidad, ¿sí? En 1779, con la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, ¿sí? Y la Revolución Francesa tiene que ver mucho con nuestra historia. Porque gracias a que Napoleón Bonaparte dijo ya basta de la aristocracia española, que era la que dominaba en esa época, juntamente con la aristocracia inglesa, pero que a diferencia de la aristocracia inglesa, que era productiva, que era industrial, la aristocracia española era una aristocracia parasitaria. Tan parasitaria ha sido que hasta principios del siglo XX se han hecho quitar los últimos territorios en el resto del mundo, porque ellos eran prácticamente dueños de la mitad del mundo, los españoles. Bien, y además se hicieron gracias a la Revolución Francesa, ¿sí? Y a que los franceses tomaron España, es de que se produjo la Revolución Libertaria en América Latina. Pero hay un individuo que es mucho más importante que Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, que es Francisco de Miranda, ¿sí? Que actuó como militar en la Revolución Francesa y en las sucesivas tomas de países europeos por parte de Napoleón Bonaparte. Tuve la oportunidad de leer su nombre, ¿sí? Está en el arco del triunfo, ¿sí? Que hizo confío Napoleón Bonaparte y es el único latinoamericano cuyo nombre está inscrito con el nombre de general Francisco de Miranda en el arco del triunfo en París, en Francia. Bueno, ese señor era altamente inteligente y además que para nosotros, desde el punto de vista científico, ¿sí? Nos ha permitido deducir el método de los mismos cuadrados que vamos a utilizar en el último tema de esta asignatura, en regresiones y proyecciones. Él fue el que utilizó el cálculo diferencial para poder determinar las fórmulas que las utilizamos ahora sin mayor problema para realizar las regresiones y las proyecciones lineales y no lineales. Él es el autor intelectual. Pero en nuestros... Ahí, fíjense, y además publicó la primera obra sobre probabilidades. Dice, Theorie analytique de probabilité. Es la teoría analítica de las probabilidades. En 1812, bajo el auspicio de Napoleón Bonaparte. Imagínense lo importante para nosotros, ¿no? Ya, pero ¿qué dice nuestro amigo Pierre Simon, Marqués de Laplace? Dice, para encontrar, dice, igualmente, para encontrar la solución, la mejor alternativa posible cuando el caso es una decisión bajo condiciones de incertidumbre. Dice, en caso de ganancia utiliza esta forma. En caso de costo utiliza la siguiente. Dice, equiprobabilidades. Fíjense, n es el número de columnas. ¿Cuántas columnas tenemos en nuestro problema? Tenemos tres columnas. No sé si aquí podría... Creo que aquí puedo pegar. Fíjense, tenemos tres columnas. Miren, una, dos, tres. Por lo tanto, va a ser la probabilidad, porque es equiprobabilidad, va a ser igual a un tercio. Y ahí tenemos la equiprobabilidad, que va a ser un tercio. Es decir, le asigna a cada uno de estos estados naturales una misma probabilidad. Y en este caso es igual a un tercio. Y posteriormente utiliza el concepto de valor esperado. ¿Por qué razón? Porque multiplica este valor de acá, que es el pago, ¿cierto? Por su probabilidad. Por lo tanto, 30 por un tercio. 550 por un tercio. 200 por un tercio. Y realizando las operaciones algebraicas se obtienen 260 como valor. ¿Cuál es el valor esperado de la alternativa A2, de la segunda alternativa? Va a ser igual, un tercio por 75, más un tercio por 100, y más un tercio por 500. El resultado es igual a 225. ¿Y cuál es el resultado para la tercera alternativa? 600 por un tercio, 500 por un tercio, y 75 por un tercio. El resultado de la aplicación del concepto de valor esperado del juego. Fíjense cómo él ya intuye el concepto de valor esperado que se utiliza para la formulación del resto de los temas que vamos a estudiar en esta asignatura. Vean, y de todos ellos, como es el caso, es de utilidades y ganancias, por supuesto que va a escoger el mayor valor esperado, el mayor pago esperado. Y en este caso, 260, que es mayor a 225 y a 241.67. Pero si fuera el caso de costos, entonces lo que tenemos que hacer, dice, es determinar, dice, el menor valor. El menor valor. Aplicamos la misma formulación, solamente que en este caso, como si estos fueran costos, entonces tenemos que determinar el menor costo posible. Entonces, en ese caso, si fueran costos, tendríamos que tomar como la mejor alternativa a sub2, porque es el menor valor, ¿no? 225 es menor que 260 y menor que 241.67. Muy bien, estos son los cinco criterios que quería presentarles en la tarde de hoy. Y también había, bueno, había preparado esta partecita que son los accionas en la toma de decisiones para poder concluir la clase del día de hoy. Ustedes todo esto lo tienen en el texto de una manera mucho más clasificada, numerada, etcétera, etcétera. De manera que las personas que gusten pueden y quieran tener un poco más de seriedad en su aprendizaje, pues pueden adquirir el texto que les estoy comentando. Bueno, la pregunta ahora es ¿qué es axioma? ¿Qué será axioma? Señor Rolando Escobar Laura, ¿qué es axioma? ¿Sabe? ¿Se puede contestar? No, no me conteste, no debe estar en la clase, ¿no? No debe estar en la clase. A ver, veamos quiénes están por acá. A ver, María Gisela Huanca, señorita Huanca, me está escuchando, ¿verdad? Ingeniero, disculpe. Dígame. Tenía problemas de micrófono. Ay, 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 muy bien, disculpe. ¿Qué es un axioma, mi amigo? Es una proposición ya evidente que no requiere, digamos, alguna demostración matemática. Correcto, correcto. Es una verdad en sí misma, dice, ¿no? Es una verdad en sí misma. Por ejemplo, en la teoría de probabilidades, el primer axioma que se tiene en la teoría de probabilidades es de que la probabilidad varía siempre entre cero y uno. No puede ser menor a cero ni mayor a uno. Y esa es una verdad en sí misma, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el gobierno de don Lucho Arce concluya en los cinco años que dicta la Constitución Política del Estado Boliviano? Supongamos que sea cero seis, sesenta por ciento, veinticinco por ciento, pero en todo caso está marcado siempre entre cero y uno. Cuando hablamos veinticinco por ciento en término porcentual, en término de probabilidades es igual al cero coma veinticinco. Entonces,